Si no te quieres perder ningún video del canal, da click en suscribirte, después click en la campana, activamos la casilla y guardamos. De esta forma todos los videos del canal te llegarán a tus notificaciones. Jackie Bracamontes hace inesperado anuncio, quedó fuera de Televisa. Después de 17 años, la actriz y conductora se despidió de la empresa. Este jueves 23 de marzo la conductora Jackie Bracamontes dio una inesperada noticia a través de sus redes sociales, pues dejó a sus fans completamente sorprendidos. Después de estar durante 17 años en la empresa, y ser la conductora estelar de La Voz México desde hace años, ha quedado fuera de Televisa. Hoy rompió el silencio, y sin más que ocultar compartió. Quiero compartir con todos ustedes mi absoluta gratitud hacia Televisa, quien fue mi casa durante 17 años y con quien he concluido mi contrato de exclusividad. Ahí nació, se forjó y desarrollé mi vocación y mi pasión por lo que hago. A ella le debo una larga lista de proyectos en los que he tenido grandes enseñanzas, me han abierto caminos y brindado inmensas satisfacciones en mi carrera. Es momento de abrir nuevas puertas y consolidar nuevos desafíos profesionales tales como el lanzamiento de mi libro y mi rol como empresaria, pero con la enorme convicción de siempre estar dispuesta a encontrar maneras de llegar a ustedes. Me siento enormemente bendecida de contar con su cariño y espero que sea donde sea que me lleve el destino. Tenga la fortuna de que ustedes sean parte de esta historia. No obstante, Jackie deja claro le esperan nuevos proyectos tras anunciar su salida de Televisa, es momento de abrir nuevas puertas y consolidar nuevos desafíos profesionales tales como el lanzamiento de mi libro y mi rol como empresaria. Desde hace un año se había dicho que ya no tenía exclusiva con Televisa y que al tener una imagen aseñorada ya la habían dejado de considerar como una persona rentable para sus novelas, siendo La Voz México el único proyecto en donde tenía lugar. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!